Hola, mi nombre es Franco Parisi y te queremos demostrar fácilmente cómo se puede hacer una placa solar y más encima, ese resultado se va a ver en tu medidor que vamos a ver de que ande para atrás, sin intervención, para que ningún distribuidor de energía eléctrica se siente mal. ¿Qué es lo interesante? Que gracias a mi hermano Antonino y el poder de la gente, logramos que se pasara una ley en el Congreso que se llama del net metering. Es decir que ahora, lo que tú puedas generar en tu casa gracias a las placas solares, se va a poder descontar de tu cuenta de electricidad. ¿Qué cosa más linda? Poder generar electricidad sin tener que dañar el planeta y más encima, recibiendo plata por aquello. Imagínate la legua, imagínate cualquier barrio emergente que las señoras montepiadas, etc., en vez de tener que ir a pagar a cualquier casa vecina de comercio, sencillito conocido por todos nosotros, que en vez de pagar reciba un cheque entre 10 y 12 mil pesos. Estamos con mi primo, el Luis Antonio Moraga, que lo quiero mucho, y nos va a ayudar a hacer esta presentación. Lo primero que tú necesitas es esta base. ¿Qué base es esta, primo? Base polímetro. ¿Este es una base polímetro? ¿Dónde la puedes comprar? En todas partes donde vendan estos artículos de publicidad. Artículos de publicidad, así que ningún problema. Lo único que tienes que hacer es colocarle este filamento, que es una típica moldura para protección de puertas de invierno, y hacer los hoyitos, ¿de acuerdo? Además, necesitas comprar por internet estas placas solares. Te llegan en este formato. ¿Cuánto se demoran en llegar, primo? 10 días como máximo de California. De California llegan. ¿Y dónde lo compráis? En eBay. eBay, te metís ahí con una placa, con una tarjeta de crédito, y te llegan en 10 días a tu domicilio. Entonces, debajo de cada uno de estos hay una placa solares. A través de estos sándwiches, esto, que no hay que tocarlo con mucho cuidado, esta es la placa solar. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes toman todas estas placas solares, guardo las, primo, y lo que tienen que hacer es formar esta fila de placas solares. ¿Cómo se unen? Esta plaquita y con esto usted lo va uniendo. Positivo con negativo, positivo con negativo. Continúa colocando más filas. Hasta completar, dejémoslo ahí al lado, ¿me permito? Hasta completar esta placa. Esto pasaría a ser una placa de energía solar. ¿Qué es lo interesante? Que ustedes ya tienen todos los filamentos claramente unidos, y por atrás también. Y ahora, lo que hay que hacer, hay que entrar a aplicar un compuesto químico. Esta fue una idea genial de mi hermano Antonino, porque lo que permite es tener, déjalo por ahí, ¿me permito? Una placa solar que pesa, ¿entre cuánto? 5 kilos como máximo. 5 kilos como máximo. Antes, estas placas solares eran de un sándwich de vidrio, que pesaba aproximadamente 25 kilos, y por lo tanto se caía. Esta ya está completa. ¿Qué es lo interesante? Ya toda esta placa está unida a través de los filamentos, ¿de acuerdo? Y tiene una película, que no se alcanza a ver en la cámara, de compuestos químicos, que hace que sea resistible a la lluvia, resistible al clima, resistible incluso a los piedrazos. Esta placa te debería durar entre 5 hasta 8 años, y la puedes hacer en tu casa. ¿Los compuestos químicos cuáles son, primo? Resina apóxica. ¿Resina apóxica de dónde se compra? En cualquier parte que hay una resina, venía más entre Lire, San Diego y 5 locales. Listo. Ahí está. Y lo interesante es que ahí tenéis la placa. No es más que eso. Pero la conclusión más interesante es lo que vamos a ver a continuación. Ahí arriba tenemos la placa solar, que terminábamos de mostrar cómo se construía. Eso está conectado a varios cablecillos, y todos se unen a este gran cable que está acá, y tenemos este convertidor. Este conversor permite transformar la electricidad que se genera a las placas gracias al sol, gratuitamente, se toman y se inyectan directamente a un enchufe de la casa. Nada más que eso. La gracia de esto es que este convertidor tira energía a 230. La de su casa es de 220. Por lo tanto, el exceso de energía que se genera se va de vuelta al sistema, y si ustedes pueden ver aquí, por favor, están viendo que esto anda para atrás. Aquí le estamos regalando generosamente energía al sistema. Se dice que viene una sequía este año. En efecto, viene una sequía para este año. Se tiene que bajar el voltaje. Bueno, aquí estamos contribuyendo a la red. La energía que estamos generando a través de este sistema de placas solares, conversor, y lo inyectamos directamente al sistema, hace que se vaya para atrás el medidor. Lo que nosotros queremos es que en el futuro, por cada kilowatt que usted genere, se lo paguen como uno y medio. ¿Por qué? Porque estamos salvando el planeta, estamos logrando que no se construya una represa, y estamos haciendo que el sistema sea más amigable con el planeta. Más aún, este asunto se puede importar, si lo quieren ustedes a través de eBay, o bien comprarlo. ¿Dónde se puede comprar, primito? En muchas partes de acá en Santiago, donde se puede comprar en Santa Elena, muy buen precio. En Santa Elena, puede encontrarlo sin ningún problema. Obviamente, este conversor es mucho más grande, de 1.200 watts, que tenemos más placas. Lo normal para una casa sería un conversor chiquitito, que le debería costar, ¿entre cuánto? ¿No? 60.000 pesos, 70.000 pesos. Lo interesante, señores, ¿qué se puede hacer? Señora, usted lo puede hacer. Puede tener un ahorro entre 10 a 15.000 pesos. Yo sé lo que le van a decir, que esta cuestión es muy difícil de hacer, etc. Se puede hacer, y no hay ningún problema. De hecho, tengo una información buena. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Franco. ¿Cómo estás? Sí, la información es que estas placas las vamos a instalar en el nuevo laboratorio de energía de la Universidad de Santiago, en el Departamento de Ingeniería Mecánica. Alrededor de 500 watts para tener gratis, se supone, ¿no es cierto?, todo el laboratorio de energía, así que ya estamos construyendo. Oye, pero tú le llevaste la placa que tenía yo en el YED. Sí, exactamente. Yo en la misma placa, la probaron, les encantó, así que ahora en marzo ya debiera estar instalado y empezar a trabajar. Señores, se puede hacer, se puede hacer. Si lo entretenido es que todos están a decir, no, no se puede hacer, es muy difícil, hay que hacer un tremendo cálculo. Nada, lo único, importa las plaquitas, júntala a través de soldarla, colócalo en el polímero, colócalo en el tratado químico y una vez que tienes el conversor, que es lo más importante, lo enchufas en cualquier parte de tu casa y vas a poder tener un ahorro igual que la Universidad de Santiago. Así es. Uy, no tenías en notición. Sí. ¿Ya? Si quieren saber cuáles son los insumos que se requieren para hacer una placa solar, métanse en Facebook a la página Franco Parisi, Presidente de la República o Los Parisi, el poder de la gente y ahí lo van a encontrar fácilmente. Esto es que ustedes entretenidas. Siempre nos van a asustar de que no se puedan hacer las cosas. Se lo mostramos, sumamente, fácil, háganlo y ojalá que las comunidades se juntan, que importen y así grandes comunidades puedan generar electricidad a menor costo, electricidad amigable. ¿Te gustaría tenerlo en algún lugar esto? Absolutamente. Ya estamos pensando va a la casa. ¿Viste? Así que muy bien. Muchas gracias y en 15 días más o una semana más vamos a tener otro video donde vamos a hablar ¿sabes de qué? Del salario mínimo. Perfecto. ¿Cómo nos han hecho lesos con el salario mínimo? Que el reajuste debería ser automático por un mecanismo de un polinomio y no como ahora irse a lucir a el Congreso a discutir cosas que en realidad son mucho más fáciles. Gracias. Gracias, compadre. Gracias.